Pero cantamos un poquito, el día que me quieras la haces, por favor, Lucía, un cachito. Sí, por favor. Por favor, poné en la pista un cachito que me haga el día que me quieras de Luis Miguel. A ver, Alicia fue grosa, eh, vené. Noche en que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo.